ah ok ahora si me escuchan me escucho todo ahora sí ah no voy a venir aquí menos a demonios jiji jija no un momentito a ver no le pongo nada de atención a eso perdón por mi papá que habla muy duro sino que eso se escucha todo esto es un ASMR bro no mentira ok ah estamos acá jugando si ya tengo todo el volumen uy ahora sí es uy me asusté ahora sí me asusté ok yo sé que allá no ven nada ok ahora sí voy a jugar como pueden ver va a estar un poco la guiado porque no tengo muchos gigabaits estoy tratando de ahorrar para una a ver cómo se llama para una computadora no para una laptop pensé que me habían matado no esto anda re lento se ve un poco lento porque es que también así grabando uy allá hay alguien ah noo es que anda mucho lag no no ¿Por qué me da tanto lag? No entiendo ¿Por qué soy tan visco? Estoy un poco nervioso Porque luego le tengo que mostrar Este video a mi papá ¡Ay no! No, eso tiene ¡No! Voy a tirar esto Tengo que ir por lo más noob Creo que me va a tocar que reiniciarlo o algo así Ya casi, ya casi ¡No! Estaba baja de... Bueno, me subieron Chao Bueno, estamos aquí Listo Listo, chicos Acá estamos Aquí... ¡No! Solamente me falta matar uno Y creo que tengo una escopeta ¡No! ¡No! Se mataron entre ellos dos O una bomba o algo Dale, lo maté, lo maté ¿Ves? Tengo una escopeta... ¡Ay! ¿Qué pasó? Se la dio esto ¡No! ¡Ay! ¡No! Tengo una escopeta Se la dio No No, no, no ¡Corre! ¡Correle, correle! ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡No! 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 Tengo que matar a alguien Bueno, voy 3 Voy nivel 3 Nada mal Soy muy principiante Para esto Sino que desde ayer o hoy No me acuerdo cuándo O por allí ¡No! Perdí este juego ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡Pap! Nivel 2 No, nivel 3 No, 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 no Se lagué otra vez ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Queda! 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 ¡Queda tiempo! ¡Queda tiempo! ¡No! Es que sin mira No veo nada, bro Están por allá ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡No! Se lagué Otra vez ¡Ay, perdón! Por mi papá Que está ahí atrás Entiende que está Haciendo un video Bueno, sí entiende Pero no sabe Que está haciendo un video La buena Que bueno Se lagué Vámonos Ya aquí estamos Ok Nos vemos La buena Parce Gracias Gracias preguntas